¡Papá, pán, pán, pán! ¡Papá, violencia, mi corazón! Sé cómo se ha regresado mi padre. ¡Me quedan los pelones! ¡Suelta a esa chica! ¡Pero cambiamos por la gallina! ¡Ahora voy a tener pelo con tu linda cabellera! ¡Ya está! ¡Vamos, nos trabamos! ¡Vamos, nos trabamos! ¡Vamos, nos trabamos! ¡Vamos, nos trabamos! ¡Aquí, pínelo, para mí! ¡Aquí, pínelo! ¡Asicínalo, que pegue! ¡Dale, dale, me aracó! Me hiciste matar... ...a una inocente pipiola. ¡Es un asesino! ¡No! ¡No! ¡MATARON A ESA INOCENTE PIPIOLA! ¡FUERON USTEDES! ¡Y LO PAGARÁ AL MALDITOS PELUCONES! ¡VOY A SALVAR A TODOS LOS PIPIOLOS! ¡AH! ¡Está LOCO! ¡VAMOS! 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 ¡Acaven con él! ¡ACAVEN CON EL! ¡ACAVEN CON EL! ¡VAMOS! ¡ACAVEN CON EL! ¡Generope! ¡No! ¡Debiste haberme matado! ¡Ya diste mi pierna, maldito! Tus últimas palabras, pelucón. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué sigues acabando con nuestras vidas? ¡Ah! ¡Huye, cometa! No dudo en matar a quienes lo merecen. Ustedes explotaban a unos humildes pipiolos. Se lo merecían. Esos pelucones ya son parte del pasado. No tienen que preocuparse más por ellos. ¡Me vengaré! ¡Me vengaré! ¿En serio? Así es. En cuanto a las tareas de la granja, no se preocupe, anciano. Yo lo ayudaré. Usted todavía está herido. Debe ir a recostarse y descansar. Muchas gracias, Fox Terrier. Eres como un nieto para mí. Se lo agradezco. Usted es como un abuelo para mí. ¡Ay! Y tú para mí vas como volver de nuevo para mi hijo. Y vas a ser desde ahora mi hijo para mí. ¡Te quiero, Fox! Ahora tengo una nueva vida en el campo. Aire fresco. Agua pura. Y bueno... Chicas. ¡Yujú, Fox! ¡Fox! ¡Fox! ¿Me escuchas? ¿Mamá? ¡Fox!